Hola a todos, soy Miki de Cantable Jamil Abidson. Os vamos a presentar hoy el kit silencioso Screaming Eagle Street Canon, para el nuevo modelo de Jamil Abidson Adventure para la Panamérica que tenemos aquí con todos nosotros. Es compatible con modelos 2021 y 2022, tanto para la versión que llamamos estándar, como la versión más alta de gama de la Panamérica, la versión especia. Bueno, ahora hablamos un poquito de las características de este silencioso que nos ofrece, desde un punto de vista técnico y a efectos de uso. Es un escape con un sonido más profundo y más deportivo, lo cual nos da un sonido más llamativo, pero no es un sonido en ningún momento extremo. Por otro lado, en cuanto a materiales, tenemos el silencioso fabricado con una carcasa de titanio, tiene un terminal de fibra de carbono y luego tiene el tubo central de acero inoxidable. Todo esto nos da un aspecto ligero y sport. Otra de las cualidades o características, tanto técnicas como estéticas, es que elimina la caja original que va entre el catalizador y el silencioso en el sistema original de escapes. Me refiero a esta parte de aquí. Aquí de serie va una caja grande de plástico, en este caso está eliminado por esta sección, que como hemos comentado anteriormente, está fabricada en acero inoxidable. Esto nos da un aspecto más agresivo y más ligero. También comentar que el escape está diseñado conjuntamente con la moto, por lo cual su instalación es muy fácil y el ajuste es perfecto, evidentemente. Ya va acabando este kit de silencioso, lo que tiene una de las cualidades técnicas que nos ofrece es que retiene menos gases, con lo cual nos hace que desprenda menos calor al circular con la moto en carretera. También supone una importante reducción de peso, pesa un 42% menos que el sistema original de silencioso. Y por último mencionar es que el escape tiene marcaje de evaluación europea, siempre y cuando lleves colocado un DBkiller extraible, un silenciador interno que se puede quitar y poner. En el caso de llevar el silencioso, cumples al 100% con la normativa de sonido. Si quitas el DBkiller, evidentemente, mejoras las prestaciones y aumentas ligeramente el sonido, pero no cumplirías al 100% con la normativa de ITU. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este pequeño vídeo sobre el silencioso crimen y el Stric Cannon para la Panamérica. Recordar que en los comentarios del vídeo os dejaremos algún enlace a este artículo que está disponible en nuestra tienda online. Y luego recordar también darle me gusta al vídeo, seguirnos en nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. De esa forma os llegará aviso de nuevo contenido. Luego también compartir el vídeo en vuestras redes y grupos, si os apetece. Y por último dejarnos vuestras opiniones en la sección de comentarios. Y luego, bueno, recordaros por último que aparte de seguirnos en nuestro canal de YouTube, nos podéis seguir en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, en donde podéis también contactar con nosotros, así como en el teléfono 942-52050. Y ya, para rematar, también os podéis visitar de forma online a través de nuestra página web www.cantableharlydarduso.com, donde podéis acceder a gran cantidad de información en relación al universo Harley Davidson. Y bueno, esto era todo. Espero que hayáis disfrutado. Hasta la próxima.